Ella nos va a interpretar un tema precioso, controversial, pero vamos a ver cómo lo hace. Ella nos va a interpretar a la noche de hoy un tema de Roberto Cantoral y el tema es Al final con Nathalie Asensio. Al final me dejas sola desangrando, de llorar sin primaveras en mis manos para dar. La vida se me va con tu querer. Al final me cubres toda de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad cuando me provocabas ser mujer. Y ya ves que aun siendo de tu noche, el trovador le niegas a mi noche. La ilusión de ver un nuevo día amanecer donde estés. Solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final. La ilusión de ver un nuevo día amanecer donde estés. La ilusión de ver un nuevo día amanecer donde estés. Solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final. ¡Gracias! 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 Gracias.